La hechicera Hubo una vez una hechicera que puso un encantamiento sobre un mimado príncipe y todos los que vivían en su castillo. La única esperanza de romper el hechizo era una joven llamada Bella, que llegó al castillo y fue hecha prisionera por la bestia. Pero pronto fue liberada y corrió a casa para ayudar a su padre. Todo parecía perdido para aquellos a quienes dejó en el castillo, pero aún había una esperanza, pues Bella se llevó a alguien a casa ese día, a Chip. Ayuda a Chip en el taller de Maurice e iniciarás un viaje que podrá romper el hechizo y convertir a Chip y a sus amigos en humanos nuevamente. Usa las flechas de tu control remoto para hacer tus selecciones y presiona Enter. Una vez que completes tu tarea, Chip te dará una importante clave para continuar tu reto de romper el hechizo en el disco 2. Cielos, me alegra verte. No encuentro a Bella ni a Maurice por ningún lado y debo llegar a casa antes de que mi mamá se entere de que me fui o voy a estar en problemas. Oye, Maurice ha estado trabajando en un nuevo invento. Me pregunto si podría usarlo para regresar al castillo. Ya sé lo que estaba construyendo, una máquina para rescatar a Bella del castillo, pero parece que faltan algunas partes. Si me ayudas a colocar las partes que faltan en su lugar, apuesto a que el invento de Maurice me llevará al castillo de inmediato. Ahora necesitamos tus conocimientos de la historia para ayudar a completar el invento. Por cada pregunta que respondas correctamente, obtendrás una parte de la máquina. Coloca las partes faltantes en su lugar y ayudarás a Chip a regresar al castillo. ¿Quién canta la canción que inicia con Fábula Ancestral? ¡Sabía que podías hacerlo! ¡Buen trabajo! ¿Quién ayudó a Bella y a Maurice a escapar de la celda usando un hacha? Justo lo que yo habría elegido. ¿Quién estaba enamorado del plumero del castillo? ¡Genial! ¡Estaré en casa en poco tiempo! En su forma humana, ¿quién era un niñito? ¡Buen trabajo! ¡Sigue adelante! ¿Quién intentó darle a Bella un recorrido por el castillo? ¡Justo lo que yo habría elegido! ¿A quién le dio cosquillas el bigote de Maurice? ¡Genial! ¡Estaré en casa en poco tiempo! ¿Quién fue el primero en invitar a Bella a ser su huésped? ¡Sabía que podías hacerlo! ¡Buen trabajo! ¿A quién de los sirvientes de la bestia examinó Maurice más de cerca? ¡No, no es esa! ¡Inténtalo otra vez! ¿A quién de los sirvientes de la bestia examinó Maurice más de cerca? ¡Justo lo que yo habría elegido! ¿Quién tenía hermanos y hermanas viviendo en el castillo? ¡Oye, gracias! Pusiste todas las partes en su lugar Cuando lleguemos al castillo necesitarás la combinación de la puerta Es estrella, luna y nube No lo olvides, ¿sí? Ahora sustente porque ahí vamos ¡Bien hecho! Has completado exitosamente tu misión en el taller de Maurice Continúa tu viaje en el disco 2 ¡Fruidades, amigos!